Cuaderno de bitácora 1 Men sana in corpore sano Es decir, mente sana en un cuerpo sano Resulta bastante curioso como Nuestro estado mental, nuestras emociones, nuestros sentimientos Acaban afectando indirectamente a nuestra salud Es decir, que si hemos pasado por un mal rato Por una muy mala experiencia en un momento O cualquier situación similar Repercute en que nuestra salud disminuya Es decir, es más probable que nos pongamos ese día malo O que cojamos un resfriado, una gripe, cualquier enfermedad Y también, es decir, que si un día nos encontramos mucho mejor Ya sea porque la chica que nos gusta nos ha dicho que quiere salir con nosotros Porque nos da una muy buena noticia Por cualquier razón que nos haga feliz Que nos haga sentirnos bien emocionalmente, sentimentalmente Y que tengamos nuestra mente en buen estado Hace que nuestra salud mejore Esto creo que es uno de los principios de la risoterapia Es decir, reírnos, mostrar emociones, la felicidad Hace que nuestra salud siempre mejore Esto también me resulta muy curioso Ya que, por ejemplo, en el tema del amor Ya tanto sea amor correspondido como desamor Está muy implicado también la salud y las emociones Cuando esa persona que nos gusta no sabemos si nos corresponde Llegamos a sentir una náusea y un malestar físico Debido a la incertidumbre y al nerviosismo causado por ese Quiero salir con esa persona pero no sé nada Y es posible que no me corresponda O que sí, no sé, verdad La cosa es que cuando nos corresponde Cuando un amor correspondido Nos sentimos totalmente bien Da igual lo que nos pase Que siempre nos vamos a sentir bien Nuestra salud va a mejorar Vamos a estar más iluminados Y también en contraposición está el desamor Es decir, cuando esa persona que nos gusta nos dice que no Nuestro estado físico disminuye mucho Ya sea mediante la meditación, yoga, otras cosas Es bueno tener siempre nuestra mente bien ordenada, despejada Hay gente que utiliza el deporte para esto Y bueno, la reflexión es un poco esa Nuestra mente acaba repercutiendo siempre sobre nuestro cuerpo Ya sea por las emociones, por un examen Incluso el estrés causado por los estudios También repercute en la salud Así que debemos de tener la mente despejada De tener una mente bien más mueblada y saludable Para así poder vivir bastante tiempo Y poder tener una salud buena Y bueno, fin del cuaderno de bitaco